¿Qué es la idea TIC? Idea TIC es un taller de validación de idea de negocio y como el nombre lo indica, en este caso particular es para validar ideas de negocio de tecnologías de la información y la comunicación. O sea, básicamente estamos trabajando con proyectos orientados a software o electrónica. Normalmente uno cuando se le ocurre una idea, ¿qué hace? Se pone a desarrollar un prototipo para ver si funciona y si ese prototipo funciona, se pone a desarrollar el producto final como para alargarlo al mercado y que los clientes lo compren suponiendo que uno cuando lo hace dice bueno, hay una idea de negocio y una oportunidad, yo la voy a aprovechar. Normalmente las ideas originales fracasan, no son las definitivas. Entonces el taller lo que busca es, primero, validar la idea sin desarrollar el producto para ahorrar tiempo y dinero y después justamente llevar adelante la fase de producción o de desarrollo del producto en caso de que la idea esté validada. El emprendedorismo en Bahía está creciendo, tenemos una ventaja que ya de por sí, por la capacidad y la calidad de los egresados de la Universidad Nacional del Sur y también de la UDN. Bahía tiene un caldo de cultivo muy interesante, existen emprendedores, existen algunos que ya han tenido éxito. Lo que me parece es que todavía el potencial es muy grande y no se está aprovechando como se podría. La universidad de a poco está sumando herramientas para apoyar a los emprendedores, bueno, esta es una, pero se podrían hacer un montón más de cosas. La verdad que el curso viene bárbaro, estamos ya promediando el curso. El curso de realidad hoy, por ejemplo, se va a trabajar sobre cómo enfrentar a un potencial cliente o cómo me tengo que enfrentar ante un inversor que yo quiero contarle mi idea y para eso vamos a hacer un pequeño taller de improvisación, como para sacarnos los miedos y los temores y cuando vayamos a enfrentar a alguien de realidad lo podamos hacer como corresponde. Y los grupos van bien, ya han validado el problema. Puede pasar que vas a validar el problema y realmente ese problema no existe, entonces vos tenés que modificar tu idea y volver a validarla. Entonces, bueno, los grupos están en ese proceso de iteración de validación de problema, validación de solución. El taller está organizado por la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica de la Universidad y está apoyado por la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Comercio. La idea de la Subsecretaría es seguir sumando actividades que apoyan a los emprendedores. Vos fijate que a lo largo del año tenés el concurso Creando mi Empresa, que es para emprendedores. Ahora sumamos este taller, que justamente es para capacitar a los emprendedores. Está las 24 horas de innovación, que también justamente busca generar creatividad e innovación en los alumnos. y la idea sería, a medida de septiembre, octubre, cerrar las actividades con la Jornada de Emprendedores Tecnológicos, que ya se hicieron cuatro ediciones en la universidad y este año el objetivo es hacer la quinta edición.